José Ignacio Redondo, profesor de la Facultad de Veterinaria del CEU de Valencia y Fernando Martínez Aboada, profesor de la Facultad de Veterinaria y Science de la Universidad de Sydney, han diseñado una escala multifactorial para que los veterinarios puedan evaluar de forma eficaz y sencilla el grado de sedación en los perros que tratan en sus clínicas. Esta herramienta permitirá ajustar la dosis de fármacos adecuada para conseguir su efecto óptimo en los procedimientos clínicos en perros que requieran sedación. Hasta la fecha no existía un método validado y aceptado por la comunidad científica para la determinación del grado de sedación en el caso de los perros.